Música Amo Cascido, metro del centro de Madrid A llegarle a nuestros viejos decidieron vivir Aquí es donde crecimos, aquí es donde jugamos En unas formas parques que ya las han tirado Música La cárcel hizo de esto un barrio popular Nos pusieron la etiqueta de zona vaginal Los chonkis en las plazas sintiendo a sus jeriquillas Mientras a pocos metros juegan niñas y niñas Se cerró la cárcel parece un barrio normal Aquí tenemos coches, nadie puede aparcar También tenemos casas que no podemos pagar Tenemos pocos parques, prohibido, privar Tenemos muchas vanes, prohibido fumar Y mil camisarías, prohibido pensar Pacio, vista, alegre, nadie quiere torear Y la caña y la chata que no pueden faltar Música Se quiere sin tirar, venía a Madrid directo Que salen los barujones Ves pasar los años y no nos damos cuenta ¿Por qué nos gusta tanto vivir en esta mierda? De cara, bache, lanciero Un barrio conocido no solo por sus presos De cara, bache, lanciero Estamos en la lucha y ya ha hecho de menos De cara, bache, lanciero Un barrio conocido no solo por sus presos De cara, bache, lanciero Estamos en la lucha y ya ha hecho de menos ¡Bah! 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 Gracias por ver el video.